No puedo hacer nada, pues no puedo hacer nada Dime, dime por qué Dime, dime tú, ¿qué puedo hacer? Dime, 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 dime ¿Qué puedo hacer? Nada me llama, no tengo ganas tú Dime por qué Te puede el ansia, nunca te cansas Te quiero ver Ir pa' tu casa, estar en tu cama Y eso no va a poder ser Te fuiste para no volver Y a ver si paran ya la máquina Detengan la rutina, vida marginal Es normal que me deprimaten Si falta dopamina, pues ven mal Que por bien no venga, viene como anillo al dedo Yo gestiono casi todo del mismo modo Así que no necesito quien me diagnostique Dueño de mi psique El resto si no tengo, pues se pide Quizá baje el nivel Pero total igual se vive Ese de aquel que sigue castigándose y imprime Recuerdos en papel pa' quemarlos con el flipper Tú sigue, cada uno con sus métodos que olvide Los traumas que nos metieron en jaunas Amigos, si por ti mismo decides, se escapan Pero un solico te amordaza, tranquito se pasa Pásate lo que haga falta hasta verlo fluir como si el agua Fuera a caer, pero hoy no llueve loco Y si me cae pues que lo haga Nunca fui de sufrir por cosas que no cambian Yo no necesito tu paraguas porque Siempre ando con una pérdida cilíndrica en las nubes por encima Viendo los problemas y personas tan chiquitas Si es que somos como hormigas Y aún le dais valor a lo que diga O lo que opine, si estoy más fuera que dentro Será más tarde que pronto Cuando me alcance la guillotina Y a vivir entre nóminas, amiga Si quieres conocerme, no me sigas Este tipo no espabila Yo solo estoy conmigo Soy anti-mediático Antiproblemático Solo un matemático En busca de la incógnita secreta ¿Dónde está? ¿Dónde está? De la llave maestra pa' esa puerta ¿Qué puedo hacer? Nada me llama No tengo ganas Tú, dime por qué Les puede el ansiar Nunca se cansan Te quiero ver Pisar tu casa Quemar tu cama Y eso no va a poder ser Te fuiste para no volver ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Si te fuiste para no volver No tengo ganas Tell me por qué Dime por qué Tell me why Tell me why Te quiero ver No te quiero ver Y eso no va a poder ser Te fuiste para no volver Te amo No te quiero ver No te quiero ver Montin've No te quiero ver coming in